Pues bueno, seguidores de Tiempos Noticias, acabo de entrar en un vehículo de la Guardia Nacional a lo que es el Cerezo de Coven, donde pues bueno, de igual manera los familiares piden que el personal de derechos humanos que pues llegaron hasta el lugar, personal de derechos humanos y piden, hacen sus peticiones desde aquí a las afueras de lo que es el Cerezo Coven a este personal, quienes pues vienen, vienen pues a ver y tomar conocimiento acerca de lo sucedido aquí pues al interior de este centro penitenciario de San Francisco Coven y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias aquí escuchamos, escuchamos a familiares quienes pues hacen sus peticiones hacen sus peticiones a gritos al personal de derechos humanos que nos llegaron hasta el lugar y pues bueno, usted lo está escuchando escucha a través del audio ambiente pues eh, que pues llegaron, llegaron hasta este lugar que no se esconda nada, que entren los reporteros que entren los reporteros para que se vea todo claro que entren los reporteros que entren para que vean los impactos de balas que no nos engañen que no les dejan el cerezo con el cerezo bueno, escuchamos una de las peticiones de ustedes aquí a las afueras del Cerezo Coven vimos que llegó personal de derechos humanos ¿qué es lo que ustedes le piden en este caso? pues que les den un trato digno a los internos porque no les dan comida o les dan la comida echada a perder agua de café pan todo tieso con kushum a veces cuando necesitan una atención médica no los llevan, no se las dan mi hijo que iba a estar tres comidas ni siquiera lo cumple para que ella aparte ella quiere trasladar a los muchachos y por qué los va a trasladar si ellos no hicieron nada ¿a dónde les mencionaron que los iban a trasladar? a otros penales no dijo en dónde nada más que los quieren trasladar pero por qué los van a trasladar si ellos no cometieron el desorden simplemente piden lo que es simplemente piden lo que es lo que los hicieron los que provocaron el problema fueron los custodios porque bajaron tirando balazos recientemente hasta el sábado que fue visita conyugal también tiraron en ese momento no respetaron ni balazaron escuchamos que si hubo internos heridos si hay internos heridos porque las autoridades habían mencionado que no había pero si hay si hay si hay si hay heridos si hay heridos igual escuchamos que ustedes pedían el regreso de una persona ¡ah! ¡que Virginia! ¡que Virginia sabía llevar el problema con ellos! Virginia si sabía llevar las cosas Claudia no sabe llevar nada siempre pedimos hablar con ella y nunca da la cara Buenamente hemos pedido hablar con ella y no nos ha dado la cara y siempre hasta en la revisión nos han hecho lo imposible por tal de no pasar ellos nos quieren realmente prohibir la pasada ella no sabe llevar esto nunca ha querido dar la cara a ella se fue a un cursillo a Estados Unidos y ya la hizo y de hecho a nosotros no nos dejan pasar con ropa pegada y ella si baja con ropa pegada la directora es la principal que debe de dar el ejemplo para nosotros y lo que ella pide nosotros lo hacemos y ella como directora no lo hace y ella es la principal que debe de hacerlo ahí está el muchacho que está herido de bala ya está ya dentro exactamente ¿Cuántos años estuvo al frente Virginia? Virginia, 12 y en ningún momento se pasó esto ella sabía llevar las cosas como eran aquí ¿Cuántos años se ha ido con ella? ¿Cuántos años se ha ido con ella? cuando era necesario ¿Con ella había más accesibilidad? exactamente ¿Cuántos años se han ido hablando de una persona que falleció dentro del cerezo? sí porque de él ¿Cuándo fue eso? el viernes el jueves el jueves el jueves en la noche después que salió la visita ellos entraron a hacer luego el sábado empezaron a tirar balazos estando la visita conyugal ahí y nosotros las esposas que estábamos ahí ellos solitos bajaron y empezaron a estar tirando balazos y creo que no nos merecemos ese trato y aparte de eso ella siempre venimos a decir queremos hablar buenamente con ella y nunca nos ha querido dar la cara nunca nos ha querido dar la cara a nadie a nadie ella nunca se ha presentado acá ella no sabe llevar nada Virginia sabía llevar las cosas y hasta ellos mismos han dicho que cuando ellos se merecían realmente el castigo ellos mismos subían sin ningún problema porque sabían que se habían portado mal ella misma y Virginia bajaba a buscarlos personalmente porque ella sabía realmente llevar las cosas esta directora no y de hecho subieron a dos y los subieron encapuchados porque le taparon la cara no deberían de haberle tapado la cara ¿cuántos heridos hay en total? que sepan ustedes y qué tal son seis seis heridos y todavía viene palacio y dice que no hay nadie herido no pasó nada que ellos están tranquilos que los únicos que estaban golpeados eran los custodios pero eso es mentira los custodios no estaban golpeados los que estaban heridos de bala eran nosotros que son los internos dicen que acá está adentro y de la persona que murió pues de eso todavía ella no nos ha dicho nada pero la muchacha que entró a ver al familiar que tiene que está herido de bala esa muchacha dijo que si había un bulto y que estaba que estaba tapada estaba tapada con una sábana blanca gracias gracias pues bueno seguidores de Tiempos Noticias ya lo escucharon ustedes una vez más las inconformidades las inconformidades familiares de las personas privadas de su libertad pues bueno seguiremos aquí pues tratando de traerles la información hasta sus pantallas de sus móviles y pues bueno vamos a estar al pendiente de la información que acontezca aquí en las afueras y al interior del Cerezo de Coven vemos que pues hay un vehículo de la Guardia Nacional que había entrado hace unos momentos y pues vamos a continuar a pillar las afueras pues para traerles información que pase muy buenas noches no dejan pasar masa de la Guardia Nacional Gracias.